Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del espectacular McLaren Solus GT, que como sabemos va a debutar en público precisamente en la nueva versión 2023 del Festival de la Velocidad de Good Food y bueno, como sabemos el mítico evento Good Food Festival Speed es una cita habitual para grandes estrenos del mundo de los coches deportivos pero ver al vehículo más exótico de la marca McLaren con su profulsor tipo B10 aullando a 10.000 revoluciones por minuto será algo completamente especial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el pasado año, en el reciente año 2022, la marca automotriz británica McLaren hizo realidad algo que parecía imposible traer al mundo real un automóvil de ensueño creado específicamente para Gran Turismo, el McLaren Ultimate Vision Gran Turismo y no se habla de un coche concept que recorriera el mundo de exhibición en exhibición dedicando algún show en pista para delitos de los que están presentes sino de una materialización completa a un automóvil de producción, eso sí, de manera bastante limitada y bueno, aquel sueño hecho realidad recibió como nombre definitivo McLaren Solus GP y no solo conserva la misma silueta del coche hypercar de competición venido del futuro que ya propopía, o sea, ya está en el Ultimate Vision Gran Turismo sino que también rompía con el resto de la línea de McLaren para llevar detrás de la cabina un bloque atmosférico tipo V6 de 5,2 litros que tiene como potencia 840 cv y como par máximo tiene 650 newton metro capaz de gritar hasta llegar a las 10.000 revoluciones por minuto y bueno, desde su descubrimiento hace ya casi un año se tuvo la oportunidad precisamente en esta misma página web Carandrever España de verlo y al menos oírlo por eso cambiará en cuestión de una semana y es que McLaren acudirá a la nueva versión 2023 del Goodwood Festival Speed con una comitiva de lujo con sus últimas novedades encabezadas por esta exclusiva máquina de circuitos que cuesta 3,1 millones de euros para solamente 25 afortunados compradores y como sabemos tendrá solamente 25 unidades 25 ejemplares y como le acabo de decir también costará 3,1 millones de euros algo así como 370 millones de pesos chilenos y bueno, una ocasión ideal para escuchar aullar este, aquel motor tipo B10 mientras sube por la famosa colina Goodwood y bueno este año este año es el 60 aniversario de la fundación de McLaren y el Festival de la Velocidad de Goodwood es el evento ideal para celebrar 6 décadas de prestaciones apasionantes eso explica Michael Litters quien es el CEO de McLaren Auto de la marca McLaren Automotive y bueno junto con coches legendarios del pasado o sea junto con coches y junto junto a coches icónicos de nuestro pasado mostraremos nuestra gama mostraremos nuestra gama actual de modelos que junto con con dos debut dinámicos globales refuerzan aún más los cimientos de un nuevo futuro de prestaciones McLaren bueno y es que para esta nueva versión 2023 del Goodwood Festival Speed no será más que no será una más para la marca McLaren porque la entidad automotriz británica celebra su aniversario número 60 y lo hará por un lado de sus últimas novedades de su división de coches de ciudad con el ya con el ya mencionado modelo Solus GT y el McLaren 750 S que se conoció algunos meses aquí en esta misma página web Carandriver España junto al McLaren Artura que ya debutó el año anterior en la finca de Lord March así como los modelos los exclusivos modelos Elba Senna y P1 incluso el primer ejemplar de producción del MP4CC que marcó el inicio de la marca McLaren Automotive y bueno por otra parte siguiendo la gran iniciativa que este año de este año las pistas de carrera la la legendaria marca automotriz inglesa celebrará su triple corona al automovilismo llevando también a Goodwood los los coches clásicos de competición responsables de semejante hazaña única en el mundo para una marca el McLaren M16 CD ganador con el piloto Johnny Rutherford en las 500 millas de Indianapolis del año 1974 el McLaren MP4-2 del tetracampeón mundial francés Alain Prost ganador del Gran Premio Mónaco en 1984 y el McLaren F1 GTR que ganó las 24 horas de la versión 1995 junto con JJ Leto Yannick Talmas y Masanori Sequilla y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera